Hola, soy Dorota de Coursera y tengo una invitación especial para ti. Únete a nuestra charla sobre la revolución de la empleabilidad a través de las microcredenciales online. El próximo 10 de julio a las 7 p.m. en el campus Monterrico de la UPC. Descubre cómo los certificados online pueden transformar tu carrera y abrirte nuevas oportunidades. No pierdes esta oportunidad única para potenciar tu futuro profesional. Te esperamos. Regístrate ahora y asegura tu lugar en este evento imperdible. Gracias y nos vemos ahí.